Música Muy contentos estamos dentro de nuestro contrato interadministrativo con la ESA y Sabú empieza en el plan de intervenciones colectivas, empieza la actividad en el barrio Las Hamacas con la feria integral de salud en su barrio. Todos ya están familiarizados con el tema, saben que allá vamos a encontrar atención, socialización de lo que es la donación de órganos, todos los procesos de salud sexual y reproductiva, la parte nutricional donde nos van a enseñar algunas estrategias como la 4x4, la 5 al día, estilos de vida saludable, todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión por vectores. En fin, vamos a tener un abanico que le permite a la comunidad identificarse con su salud, con todo lo que necesita saber sobre su autocuidado, con todo lo que la comunidad debe conocer y tener para promover y para mejorar los estados de salud, tanto a nivel individual como familiar como de la comunidad.